¡Hola amigos en Camionautas! Poco a poco vamos aprendiendo a ser gente ordenada y no saltarnos ningún paso, como veis hemos aprovechado los nuevos cajoncitos que disponemos en esta cabina de un Volvo FH iSafe cabina Glove Trotter, es decir, un poco la cabina de techo alto pero la menos amplia de la gama. Ya sabéis que hay otra con mayor altura de techo y otra, la XXL, con mayor profundidad para aprovechar y tener una cama más grande. Pues bien, hablemos de lo que sí tenemos. Como ya vimos en un vídeo, Volvo aprovechó el último año para hacer mejoras en toda su gama. La FH, como este modelo, el iSafe, es decir, el que lleva el motor Turbo Compound, es la más importante por nivel de ventas de este fabricante. Y se sitúa con motores de 13 litros y en el segmento de 400 y muchos, 500 caballos, más utilizado para el transporte de 40 toneladas y largo recorrido. Entonces, Volvo ha mejorado el frontal de esta cabina. Su aerodinámica es mucho mejor. Digamos que ha pulido todos los detalles. La puerta se prolonga un poco hacia abajo para tapar más los escalones. Incluso las juntas de la calandra y de la puerta tienen una goma que evita que se hagan pequeños remolinos. El nuevo diseño de los faros, que son unos faros que además de noche se adaptan a la luz que hay y iluminan menos la zona donde hay otros coches que vienen de frente, iluminan más las partes más oscuras de la ruta. Pues bien, incluso ese diseño de los faros te ayuda a que la esquina de la cabina sea más aerodinámica. Y eso es muy importante porque en las esquinas, tú imagínate que un camión es como esto, que avanza así, y el aire donde se escapa a mayor velocidad es por las esquinas. Entonces, evitando que haya remolinos, se mejoran muchísimo los consumos. Y de hecho, ahora os hablaré de ellos, este camión está en un nivel máximo de ahorro de gasoil. Ya sabéis, como siempre, el primer tramo de nuestra prueba, autopista, todos los controles en automático, el menú con las opciones de eficiencia que nos permite más, el fabricante, en este caso Volvo Trax, y con 40 toneladas. Hoy vamos con 39,8 toneladas. Y cuando yo voy dentro y el copiloto, ya os aseguro, pasamos de las 40. Pues bien, en esas condiciones, y habiendo tenido que hacer alguna que otra frenadita, que siempre te obliga a acelerar después y no ser tan eficiente como nos gustaría, hemos recorrido el primer tramo y al acabarlo hemos visto que estábamos por debajo de los 25 litros de gasoil a los 100. Ni que decir tiene que esto es un resultado magnífico y nos coloca pues entre los mejores. Y entre los mejores durante el último año, si sois en cambio de autas fieles, veréis que se sitúa otro modelo de otra marca sueca y el Mercedes-Benz Actros y de espejos de 510 caballos. ¿Y cómo lo hace Volvo Trax para situar este camión entre los más ahorrativos del mercado? Pues muy fácil. Si vamos a la ficha técnica que tengo aquí, veremos que el motor de 13 litros Turbo Compound rinde 460 caballos. Y nos los da a 1250 RPM, es decir, muy bajitos de régimen y en medio de la zona verde del cuenta Revoluciones. Y ahora viene lo más importante. Este motor de solo, entre comillas, 460 caballos, rinde 2600 Nm de par motor máximo. Y además, esa cifra que es muy alta para un 460 nos la da a 900 revoluciones. Ahí, junto a las mejoras aerodinámicas, tenemos la explicación del buen resultado que este camión es capaz de ofrecer. Eso sí, teniendo la precaución de situar el modo Efficiency, poniendo el automatismo del cruise control a 85 y moviéndonos a poder ser por autovía. Pero no os confundáis en nuestra prueba, vamos por autopista, pero superamos puertos de montaña. Otra parte que ha cambiado a mejor es el cuadro de mandos en los Volvo FH. Bueno, de hecho, tanto en todas las gamas de Volvo Trucks. Vemos ahora que todo el cuadro de mandos es una gran pantalla digital. Esto se maneja con la mano derecha del volante multifunción. Y pulsando aquí, podemos ir cambiándola a la pantalla que nos sea más cómoda. Por ejemplo, en esta segunda, se mantiene aquí abajo las RPM. Vemos en verde la zona de par motor máximo y hacia arriba el rojo. También, además, si te acostumbras a ella, nos da muchísima información. Mira, ahora vamos a ir por detalles. En esta pantalla disponemos del consumo y de la información del tacógrafo. Tenemos justo abajo el indicador de diésel, que veis que toda la columna está en verde, es que llevamos el depósito a tope. Además, llevamos casi una hora aquí parados. Y luego, encima de la información de las RPM, nos dice que estamos en modo económico. Esto lo podemos variar. Si pulsamos sobre la palanca, junto al asiento, tenemos el modo más prestacional para nuestro tercer tramo de subida, un modo normal y el modo económico. Desde luego, el modo económico será el de ir en ruta y lograr los mejores consumos. Y si en un momento vamos a un puerto de montaña o tenemos prisa, yo directamente pasaría al modo power de prestaciones. Es donde el camión dará lo mejor de sí mismo, sin dudarlo. Luego tenemos la indicación, ahora estamos parados, estamos en punto muerto, sale la N. Y el A, ¿qué significa? Pues que hemos dejado que la caja iChief trabaje por sí misma y elija ya las velocidades. Si seguimos hacia el final de la pantalla, de nuevo estamos a tope, la Blue y los cuenta kilómetros total y parciales. Por ejemplo, esto es ideal para cuando llegamos a destino y es un destino nuevo. Lo llevamos introducido en el navi y la parte principal de la pantalla es la navegación. Aquí, pues podemos estudiar toda la situación de nuestro camión. Por ejemplo, el peso total que llevamos, como veis ahí, 39,3 toneladas y el peso en cada eje. Mediante el menú podríamos ir a diversas funciones del camión. Otra que es muy útil, tenemos una pantalla auxiliar en la parte central del tablero, que es muy fácil moverla por aquí. Tenemos la hora, podemos movernos por todos los menús del camión. Por ejemplo, este es el menú de la dirección. Si ponemos el camión en marcha, podremos elegir el tacto que queremos que tenga la dirección asistida. Que por cierto, si no lo habíamos comentado, es de lo mejor que hay en el mercado, esta dirección asistida, el Volvo Styling System. Luego aquí podemos ir a las aplicaciones que dispone Volvo Tracks, aquí evidentemente para el teléfono, la música que llevemos con nosotros. En fin, un menú de lo más completo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!